El Centro Cristiano Internacional presenta Principios para una Vida Plena Reciba principios basados en la Palabra de Dios para disfrutar de una vida plena Con el Pastor Mario Valencia Principios para una Vida Plena Hola y bendiciones, que bueno poder estar otra vez más en una nueva edición de este subprograma Principios para una Vida Plena Soy el Pastor Mario Valencia, Pastor de la Iglesia del Centro Cristiano Internacional en la ciudad de San Pedro Sula Para mí siempre es motivo de alegría poder llegar a la intimidad de su hogar para compartir un nuevo principio extraído de la Palabra de Dios para que la aplicar en nuestras vidas podamos experimentar la bendición y la plenitud para la cual ha sido diseñada esa Palabra Divina, la Palabra de nuestro Dios El día de hoy, teniendo en cuenta que estas fechas que han recién pasado han sido fechas familiares se celebró el Día del Padre estamos próximos a celebrar el de la Madre he querido hablar acerca de un tema importante de tipo familiar y sobre todo que tiene que ver con nuestra paternidad o maternidad por decirlo así, o sea, este mensaje es aplicable a ambos padres al padre y a la madre y le he titulado justamente El valor de ser padres El valor de ser padres recordemos que en una sociedad como hoy como la de este tiempo ya las estructuras familiares se han modificado a las originales hay muchas mujeres que solas están enfrentando la vida junto con sus hijos y hacen como de padre y madre aunque nunca podrán serlo seguirán siendo madres evidentemente pero hacen un gran esfuerzo y yo bendigo a estas mujeres en estos tiempos también ya prolifera mucho padre soltero también que están con sus hijos enfrentando la vida y les toca hacer ambos papeles pero independientemente esta palabra se aplica a todo aquel o aquella que está queriendo hacer el papel correcto o querer hacer su papel de padre o madre o la pareja que quiere hacer el papel de padres a la manera de Dios y no a la manera personal o a la manera de cualquiera pues bien vamos a empezar hablando lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1 versículo 26 y 27 mire que el libro de Génesis es el principio es desde el principio y desde este momento Dios va a hablar acerca de esta bendición de ser padres y que es lo que él quiere que nosotros reflejemos como tales dice Génesis 1 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y escuche dice y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra versículo 27 y entonces creo Dios al hombre oiga como lo creo a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó sí había un plan definido de parte de Dios respecto a crear a un ser que tuviera el sello o que llevara impregnado la imagen y la semejanza de él imagínese en realidad hay animales preciosos en la tierra hay seres en los que uno puede ver en la mente de Dios tan inverosímiles tan preciosos majestuosos pero de toda la creación solo a uno a un a una especie hizo Dios conforme a su imagen y semejanza a la especie humana y dice que lo creó varón y hembra desde ahí empieza en la mente de Dios el que la familia comience siendo estructurada correctamente por un hombre y una mujer quienes serán padres de generaciones pues el plan que Dios tiene en mente y ha tenido en mente respecto a los padres es que Dios diseñó al hombre o al género humano oiga bien para que fuera una imagen visible en la tierra del Dios invisible repito Dios diseñó al hombre para que fuera una imagen visible en la tierra del Dios invisible o sea literalmente nosotros como seres humanos somos la imagen de Dios mismo él nos creó así como padres nos corresponde ser esa imagen hacia nuestros hijos ¿por qué? porque nuestros hijos no nacieron grandes nuestros hijos nacieron como nace todo bebé con aquella inocencia y aquella ignorancia y de los únicos que van a aprender todo en este mundo de entrada de sus padres por eso ellos en nosotros tienen que ver representado nada más y nada menos que al Padre Celestial al Dios creador ¿qué significa? que tenemos una gran responsabilidad por eso muy bien entonces vamos a hacernos una pregunta en esta oportunidad respecto a ese valor que tenemos como padres y respecto a ese plan que Dios diseñó con nosotros entonces la pregunta es cómo colaborar para que ese plan de ser padres valorados de que con nuestras acciones como padres en la familia y en la sociedad podamos colaborar para que el plan de Dios se cumpla muy bien para ir respondiendo la pregunta en primer lugar debemos entender primero el valor que como padres tenemos en la familia mire Dios planeó que usted que es padre o que es madre sea una muestra visible de quién y cómo es Dios para todos en casa como le decía nuestros hijos van a aprender a conocer a Dios y a relacionarse con Dios a medida que nosotros les instruyamos y les enseñemos y representemos de la mejor manera a Dios por eso dice el versículo 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y dice y señoré y señoré sabe parte de ese privilegio es que nuestros hijos al pensar en Dios como padre celestial recuerden cómo fue su padre terrenal y de esta manera lo asocien esto es bien interesante porque no muchos han tenido buenos padres o buenas madres no tuvieron tal vez el mejor ejemplo y muchas veces estas personas son las que más tienen dificultad en identificarse con Dios como padre celestial y es lógico porque se rompe el orden que se estableció desde el principio cuando la Biblia dice y señoré no está diciendo y mande o sé el señor de eso no la palabra ahí es y administre y sobrevea y sea responsable para hacer para hacer que aquello fructifique que aquello se multiplique y sea para bien esa es nuestra principal tarea como padres presentar a nuestras familias como familias de bendición como familias que también reflejen al padre celestial mire como dice el salmo 103 versículo 13 interesante pasaje escuche dice como el padre se compadece de los hijos así se compadece de los que le temen o sea es una comparación Dios hace ahí una comparación que así como es el padre celestial con nosotros nosotros así seamos con nuestros hijos por eso aquí el machismo no puede aplicarse y el feminismo mucho menos aquí esas teorías humanas están totalmente hechas a un lado ese no es el pensamiento ni la imagen ni lo que Dios quería sino que lógicamente el ser humano que como dice la Biblia tenemos una naturaleza caída y pecaminosa y nuestra tendencia siempre es al egoísmo y al mal así dice la escritura si si no es por medio de Cristo dice la misma Biblia que nada bueno podemos hacer entonces estos principios terrenales carnales y hasta diabólicos son los que están haciendo que hombres y mujeres hagan cosas atroces con sus hijos como es posible en países del mundo donde un padre venda a sus hijos venda a su hija de nueve ocho años para que un hombre casi anciano sea el esposo por conveniencia eso no es nada más que oscuridad y tinieblas pero bien es importante entender antes de irnos a la pausa que el plan de Dios es que entendamos nosotros que valor tenemos para nuestra familia porque en nosotros como padres nuestros hijos deberán ver al padre celestial cuando vengamos de la pausa continuamos con este importante tema el centro cristiano internacional san pedro sula le invita a sus celebraciones llenas de alabanza adoración y palabra de Dios en los siguientes horarios domingo primera celebración ocho treinta de la mañana segunda celebración once de la mañana tercera celebración cinco de la tarde día miércoles celebración de oración siete de la noche día sábado amanecer con Jesús cinco treinta de la mañana día sábado celebración de jóvenes cinco de la tarde centro cristiano internacional en colonia trejo nueve calle veintiuna y veintidós avenida contigo al ite para más información ingresa a la dirección triple doble punto cci san pedro sula punto o reg estamos ya de regreso y hemos estado abordando un tema de índole familiar un principio que lo aplicamos para el bienestar familiar y el título el tema que estamos hoy estudiando le puse el valor de los padres en la familia el valor de los padres para los hijos y hablamos de que desde el principio dios ha tenido un plan para el hombre y es forjar familias en la tierra pero dijimos de que él a nosotros los seres humanos fueron a los únicos que dios hizo a su imagen y semejanza y es lógico o sea que por ende los que representan y reflejan a dios o el carácter de dios en esta tierra deberíamos ser nosotros por eso debemos tener una relación con él por eso un hombre y una mujer que no tiene relación con dios aunque sea una persona muy humanista y que tenga principios siempre va a de alguna manera representar mal a dios y por eso los hijos no creen hay lugares en el mundo donde el dios de los hijos o de las familias son los gobiernos porque le suplen sus necesidades pero nunca han aprendido a tener una relación viva con aquel que les creó dijimos entonces que ese es el plan de dios en esta tierra y por eso hay que valorar la labor de los padres y que nosotros mismos valoremos esa labor que dios nos ha puesto como padres en la familia dijimos que nos hicimos la pregunta que de qué manera podíamos nosotros colaborar para que ese plan de la valoración de ser padres se cumpla y que representemos correctamente a dios decíamos que en primer lugar debíamos entender primero el valor que nosotros tenemos para la familia dijimos que dios planeó que nosotros fuéramos una muestra visible de quién y cómo es dios para todos en casa en segundo lugar la manera en que podemos colaborar en cumplir este plan de dios desde el principio es que conozcamos a dios como padres que hay personas que no conocen a dios como padre y no quieren o no quieren conocerlo como padre por la mala experiencia que tuvieron con sus padres terrenales es un hecho y es algo natural y hasta es algo que sucede en las sociedades pero no por eso nosotros vamos a tener eso como una bandera para no cumplir el plan de dios dice la biblia cuando se trata de conocer a dios como padre en un pasaje del libro de lucas evangelio según san lucas capítulo 15 versículo 11 y 2 dice también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos dice o sea mire hasta este punto dice que él le repartió los bienes y luego pasamos al versículo 20 cuando dice levantándose vino a su padre porque la historia cuenta que ese hijo que se llevó los bienes fue y lo despilfarró era la herencia que Dios que el padre se la dio en vida pero fue y la despilfarró hasta que quedó en cero y dice que fue a pedir trabajo apacentando cerdos al punto que quería comer lo que estaban comiendo los cerdos que cosa más horrible ahí reflexiona ahí dice yo regresaré a la casa de mi padre y no voy a ir en calidad de hijo voy a ir y le voy a decir que me haga un jornalero porque los jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que cualquiera y mucho mejor que yo que estoy aquí ahí es donde él se levanta y viene a su padre dice y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y el padre corrió y se tiró sobre su cuello y lo besó el hijo le dijo padre pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre lo cayó y dijo a sus siervos saquen el mejor vestido el mejor vestido y vístanle pónganle un anillo en su mano y un calzado en sus pies y traigan el becerro gordo y mátenlo comamos y hagamos fiesta porque este es mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y dice y comenzaron a regocijarse aquí en cuanto a conocer al padre para poder representarlo bien debemos observar algunas características que vemos en Dios como padre primera característica es un sentido de responsabilidad dice así un padre tenía dos hijos dice el pasaje ok que vemos aquí que no sólo este hombre tenía a los hijos sino que los hijos lo tenían a él él estaba ahí parte de ser responsable es que él estaba ahí para ellos sabe un padre responsable una madre responsable es algo maravilloso genera en su familia seguridad carácter y estabilidad pero ahí estaba este padre y este hijo decidió irse cuando como padres somos responsables con nuestros hijos es cuando nos parecemos más a Dios ya que él si es un padre responsable Dios no nos abandona no nos deja nos prueba y nos disciplina que es diferente pero también eso es parte de ser un padre responsable dice Mateo 632 el padre celestial sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad o sea él sabe porque él es un padre responsable cuántos padres ni siquiera saben lo que sus hijos necesitan no es posible que la mamá tenga que andarle diciendo al padre oíme ya los zapatos del niño necesitan necesitamos comprarle zapatos al niño porque el agujero que tiene ya no lo puedo pegar con nada más no es posible o ya va a ser la fecha para pagar el colegio del niño o pagarle la universidad al muchacho eso tiene que estar ya sabido porque un padre responsable lo sabe dice así quién de ustedes si su hijo pide pan le da una piedra Mateo 7 9 al 11 o si le pide un pescado le da una serpiente pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más su padre que esté en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan oiga esto es un padre responsable que no sólo le da cosas a sus hijos o atiende la vida de sus hijos pero lo hace con calidad por eso dice cosas buenas luego dice primera Timoteo 5 8 en el nuevo testamento el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo mire qué cosa qué palabra hace hacer padre responsable segunda característica de conocer a Dios como padre es mantener los canales de comunicación limpios vivos dice el menor de ellos dijo a su padre oiga y lo que le dijo no fue fácil le fue a pedir la herencia pero lo importante es que pudo ir y decirle sabe la comunicación mantiene la relación si no existe una comunicación saludable entre nosotros y nuestros hijos oiga bien la relación se deteriora y se entorpece para cultivar una buena comunicación con los hijos debemos ser intencionados en provocarla no esperar a que ellos vengan a hablar con nosotros hay que nosotros provocar esa comunicación de manera que cuando ellos necesiten decirnos algo puedan hacerlo yo le pregunto cuando fue la última vez que su hijo le dijo algo algo a usted le dijo así como aquel hijo llegó y le dice que le dijo al padre no que usted le dijo a su hijo le recombino sino que él se acercó a decirle tercera característica que encontramos aquí de conocer al padre es el trato equitativo equitativo dice que repartió sus bienes entre los dos eso es importante no solo le dio a él sino que él tenía dos hijos entonces dijo no si le voy a dar a uno le voy a dar al otro sabe la equidad conserva el equilibrio como padres no podemos practicar el favoritismo con nuestros hijos porque eso podría ser catastrófico la misma biblia habla de lo que pasó con Isaac y sus hijos Jacob y Esaú por favoritismos entre esos padres esos hijos casi se escapan a matar gracias a Dios que el Señor intervino recuerde Dios no tiene favoritos sino cercanos la equidad produce cercanía con nuestros hijos y entre nuestros hijos le voy a decir lo que dice la escritura hablando de José José fue favorito después de Jacob y por eso sus hermanos lo alejaron de él pero cuando José es restaurado por Dios y él perdona a sus hermanos siendo él ya segundo después del faraón en Egipto él les dijo no obstante José insistió Génesis 54 acérquense mire eso provocó acercamiento y cuando ellos se acercaron él añadió yo soy José el hermano que ustedes vendieron a Egipto o sea estaban lejanos pero para ser restaurados se acercaron eso es lo que pasaba también con los religiosos del tiempo de Jesús y con el Padre Celestial ellos promovían erróneamente que eran una clase favorita de Dios de ninguna manera otra característica debemos aprender a observar con profundidad los padres debemos aprender a observar no superficialmente sino con profundidad a nuestros hijos versículo 20 dice todavía estaba lejos cuando su padre le vio mirar así es mirar el corazón no mirar la falta sino mirar el corazón no podemos solo mirar superficialmente a nuestros hijos o de manera simple como decir ah no no le pasó nada o ya le va a pasar eso o ni modo que aguante es parte de la vida no tenemos que aprender a ver el corazón hay padres que prefieren no observar a sus hijos para no herirlos o no herirse a ellos mismos lo que genera liviandad en la relación y por último la última característica de conocer al padre para poder representarlo como debe ser debemos practicar empatía versículo 20 dice y viéndolo se compadeció de él esta es una actitud que redime sabe Dios es misericordioso tierno y perdonador no pierda la esperanza en su familia definitivamente debemos aprender a ver de esta manera y debemos aprender a ser fieles representantes de Dios como padres para nuestros hijos porque eso oiga bien y con esto quiero despedirme tendremos resultados de pura bendición en el seno familiar y el cumplimiento del plan de Dios para nuestra familia que Dios le bendiga y recuerde nos vemos en la próxima que Dios le guarde el Centro Cristiano Internacional San Pedro Sula le invita a sus celebraciones llenas de alabanza adoración y palabra de Dios en los siguientes horarios domingo primera celebración 8.30 de la mañana segunda celebración 11 de la mañana tercera celebración 5 de la tarde día miércoles celebración de oración 7 de la noche día sábado amanecer con Jesús 5.30 de la mañana día sábado celebración de jóvenes 5 de la tarde Centro Cristiano Internacional en Colonia Trejo 9 calle 21 y 22 avenida contigo al ITE para más información ingresa a la dirección www.ccisanpedrosula.org www.ccisanpedrosula.org www.ccisanpedrosula.org